¿Qué es el texto de Foucault? Realmente nosotros con Foucault tenemos una gran ventaja, que es que Foucault es un autor relativamente el más contemporáneo de todos los que hemos visto. Si bien falleció en el 84, hay un montón de recursos didácticos que a nosotros nos ayudan, a ustedes les van a ayudar a comprender, a interpretar a Foucault desde otro lugar. Es decir, van a tener la posibilidad con este autor incluso de poder participar en el sentido de que hagamos esta clase un poco más dinámica, tratando de reflexionar ustedes sobre sus propias situaciones de poder, sobre sus grados de disciplina, sobre los fenómenos con los que nosotros a diario interactuamos, porque si bien los textos de Foucault que revisamos están escritos más o menos entre el 76, el 74, son textos que tienen hoy una actualidad brutal, diríamos. Por eso uno de los elementos más potentes que tiene Foucault es que él mismo ha hecho una película, por ejemplo, que se llama Foucault por sí mismo, que fue una película que se terminó de editar en el 2003, pero a Foucault lo podemos ver en vivo, digamos, lo podemos ver, lo podemos escuchar, y entonces me parecía que la mejor forma que teníamos de conocer al Foucault, este que lo vamos a leer a través de los textos, sea poder escucharlo, poder compartirlo a partir de esta película que vamos a dejar en el blog, que está disponible en YouTube, pero del cual vamos a ver unos primeros fragmentos para que quien se presente ante ustedes sea el propio Foucault, a través de sus palabras. Foucault 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 Yo diría que eso ha sido de una parte el escenario de la Hungría y de otra parte la guerra de la Alguería. Finalmente, los... Michel Foucault, filosofo francés, nacido en 1926 a Poitiers, mort en 1984 a París, s'est interesado principalmente a las instituciones, a las condiciones de emergencia de sabores, de poderes y de los discursos en Occidente, a las técnicas de la arte y las prácticas de soi, a los procesos de mis en aire que han funcionado la moderna. Le gros problème avant la guerre et après la guerre, ça a été, comment arriver avec Dieu, cette série de démarches des fascistes, et puis ça, l'Holocauste, etc. Et puis on avait évidemment entré de force dans un corps chéphilomatique dominateur. Voilà, et alors le marxisme était tout de même la grosse machine à penser l'événement. Et à partir de 1956, la grosse machine justement s'enrayait, et puis les événements sont arrivés, événements peut-être un gros, moins gigantesques que ceux des fascistes. Et ils sont arrivés, ils sont arrivés de plein fouet, et puis on n'avait plus rien pour les pensées. Moi je crois qu'à partir de ce moment-là a commencé une forme de, je ne sais pas, de pensée de réflexion comme vous voudrez, beaucoup plus sensible à l'événement. Et donc je dirais, pour reprendre un mot que vous employez et que j'aime beaucoup, les intellectuels ont commencé l'œuvre des journalistes. À vrai dire, je ne suis pas philosophe, je ne fais pas de la philosophie dans ce que je fais. Et j'aurais à me nommer, à me donner une étiquette, à dire quel je suis, j'avoue que je serais terriblement embarrassé. Je ne me pose pas la question de qu'est-ce que c'est que connaître. Mon problème n'est pas de savoir si les discours scientifiques sont vrais ou pas, s'ils ont rapport à une objectivité ou non, s'il faut les considérer comme simplement cohérents ou seulement commodes, s'ils sont l'expression d'une réalité terrible. Tout ça, ce ne sont pas mes questions. Je dirais que je fais une histoire de problématisation. C'est-à-dire, l'histoire de la manière dont les choses ont problème. L'homme européen, depuis le fond du Moyen-Âge, a rapport à quelque chose qu'il appelle confusément folie, démence, déraison. C'est peut-être à cette présence obscure que la raison occidentale doit quelque chose de sa profondeur. En tout cas, le rapport raison des raisons constitue pour la culture occidentale une des dimensions de son originalité. Il l'accompagnait déjà bien dans Jérôme Bosch et la suivra bien après Nietzsche et Artaud. Qu'est-ce donc que cet affrontement au-dessous du langage de la raison ? Per quoi pourrait nous conduire une interrogation qui ne suivrait pas la raison dans son devenir horizontal, mais chercherait à retracer dans le temps cette verticalité constante qui, tout au long de la culture européenne, la confonde à ce qu'elle n'est pas, la mesure à sa propre démesure. J'ai connu ce que c'était qu'un asile. J'ai entendu ces voix-là et j'ai été, je crois, quiconque bouleversé par ces voix. Je dis quiconque, j'allais dire à l'exception des médecins. Et quand je dis à l'exception des médecins et des psychiatres, je veux dire que leur fonctionnement statutaire filtre tellement ce qu'il peut y avoir de cri dans la parole d'un fou qui n'entend plus que la part intelligible ou inintelligible du discours. La forme du cri, elle aurait devenu inaccessible par le filtre précisément de leur savoir instiqué. La forme du cri, elle a l'autorité. Non, non, mais dis-toi, oui. La forme de la santé est, oui. La forme des médecins et les filles sont, oui. La forme des médecins et les filles sont. L'échec'est fait. L'échec'est fait. Y ahora, andremos siempre a China de la mañana. El rey Lir es sin duda la muy rara, la muy solitaria expresión, una experiencia plenamente y completamente tragica de la fulia. Ella es sin equivalente, sin equivalente a ningún, en una cultura como la nuestra, porque nuestra cultura siempre ha cuidado, al fondo, de mantener la fulia a distancia. La muerte de la muerte La muerte de la muerte Bueno, es impresionante, yo me quedaría igual viéndola, ¿no? Porque es una... a ver, conocer a Foucault por sí mismo es realmente una posibilidad que nos ha dado la tecnología de la comunicación para poder abordar temas tan complejos como esto. Porque además son sumamente interesantes, innovadores, distintos, sugerentes los temas que aborda Foucault en todos sus textos. Y el que comienza a narrar ahí es un tema sobre el que hemos hablado en algún momento, lo hemos hablado en otros espacios, pero que es un tema que particularmente es sobre el que Foucault se enfoca con mucho detenimiento, que es el tema de la locura. Es decir, ¿por qué pensar la locura? ¿Por qué pensar la locura como un espacio del desorden? Que es lo que en definitiva a Foucault le interesa. ¿Cómo las sociedades fueron puestas en orden en distintos estadios de la historia de la humanidad? ¿Y qué nos pasa hoy? Hoy, digo, en la década del 70, pero que es hoy también, porque muchos de los fenómenos que Foucault aborda hoy están en plena realización y los vamos a visitar sobre el final. Yo voy a volver sobre la historia de la locura, sobre el concepto de soberanía y disciplina, que es el que Foucault contrapone, explica, desmembra, para poder abordar desde allí la locura como un fenómeno a ocultar primero, a controlar después, a subyugar y a establecer como un espacio disciplinar por excelencia en la historia de la humanidad. Pero el lugar por donde quería comenzar es el mismo por el que comenzaba el propio Foucault en su texto, que tenía que ver con esta historia de pensar la modernidad y sus paradojas. Básicamente en el sentido de que la modernidad, por un lado, se propone a la humanidad como ese lugar donde se va a desarrollar, ese lugar, ese tiempo, ese contexto en el que los hombres van a poder desarrollar un grado de libertad absoluto. Recuerden ustedes las premisas, básicamente, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que es el mismo contexto donde Foucault luego va a desarrollar buena parte de su teoría, donde aparecía este concepto de la libertad, la igualidad, un mundo moderno, racional, donde los sujetos van a poder tener la posibilidad de definitivamente ser felices, que era lo que la modernidad se proponía como tal, y aparece, según Foucault, esta paradoja flagrante, donde por un lado en la modernidad aparece esta idea de mayor libertad, pero a su vez aparece con una fuerza exponencial el rigor de las disciplinas. Esa es la paradoja moderna que Foucault advierte. Por un lado se propone mayor libertad y sistemáticamente aparece un control disciplinar de los sujetos que hacen que esa libertad no sea tal o no llegue a consumarse como estaba previsto en ese horizonte de sentido que aparecía en la modernidad. ¿Y qué pasó en esa modernidad? Bueno, ahí hay un quiebre, digamos, en la historia de la humanidad, donde aparece un fenómeno que nosotros hemos venido viendo en el programa desde hace bastante tiempo, que es el famoso y conocido para todos ustedes concepto de la racionalidad moderna. ¿Se acuerdan con quién empezamos a ver ese gran fenómeno moderno de la racionalidad que lo aborda con nombre y apellido? Don Weber, muy bien. Esa idea, fíjense que ahí en Weber ya empieza a aparecer esta suerte de contradicción o de paradoja, una racionalidad, pero que a su vez se transforma, como decía Weber, en la jaula de hierro. ¿Se acuerdan del concepto de la burocracia? Ahí había ya un concepto chiquito, subyacente, de paradoja moderna, de mayor racionalidad, pero en definitiva mayor jaula de hierro para los sujetos, burocracia, tipificación de las acciones, clasificación hermenéutica, es decir, toda una cantidad de conceptos ya ahí en Weber que aparecen como para tener en cuenta y que son retomados básicamente por Foucault cuando va a desarrollar definitivamente este concepto del poder. Esa racionalidad que habíamos dicho en algún momento, que desde el 1600 en adelante, con Descartes, con Yo pienso, luego existo, luego todos los que revisamos, Hobbes, Locke, Rousseau y todo el resto de los autores que vimos, lo que hacen es tratar de explicar ese mundo racional, desde una lógica moderna que se impone como la única y determinante forma de entender el mundo. Y ese modelo, acá hay que abrir un poquito los ojos, ese modelo es a imagen y a semejanza de la razón científica. ¿Se acuerdan de esta lucha feroz que había en esos momentos sobre la fe por un lado con la religión en busca de la verdad y los otros tirando para que salgan de ese oscurantismo de la Edad Media y el iluminismo, la razón que viene a iluminar, a poner certeza, y ahí empezamos con el método, ¿no? Objetividad, sistematicidad, todo lo que nosotros, en definitiva, también hacemos un poco acá, ¿sí? Es decir, esto es lo que tiene de interesante Foucault, que nos propone temas para pensar, pero son temas que nos atraviesan, esto lo estamos diciendo desde una universidad nacional pública, como representante de la propia ciencia a la que ahora vamos a mirar con detenimiento, porque esa ciencia, esa razón científica, es la que se ha establecido en este tiempo, en nuestro tiempo, como una verdad. Nosotros estamos aquí produciendo un discurso verdadero que no es otra que una forma de poder. ¿Sí? Entonces, la invitación del comienzo tenía que ver con esto, con leer a Foucault, con revisarlo, pero también en esa mirada de Foucault hacia afuera, poder hacer una mirada introspectiva respecto de qué nos pasa a nosotros con estas tensiones, qué lugar ocupamos, qué papel jugamos en esta instalación, ustedes desde cada una de las disciplinas, en esta instalación disciplinaria de la verdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa novela maravillosa de Humberto Eco, El nombre de la rosa? En donde ahí aparece uno de los primeros elementos del triunfo, si ustedes quieren, o más que del triunfo, de la legitimidad de esta nueva razón científica que termina con esos monasterios donde aparecía el oscurantismo de esos libros de biología del cuerpo humano que no se podían ver. ¿Sí? Fíjense a dónde nos remontamos para pensar esto. Entonces, dice Foucault que esta modernidad que está construida a semejanza de la razón científica se transforma en lo que él denomina un territorio teórico. ¿Sí? Ese va a ser el espacio donde vamos a analizar qué pasa hacia adentro de ese territorio, cómo se dan las relaciones de poder, cómo se genera y cómo se reconstruye el poder. ¿Sí? Y a ese concepto de territorio teórico, esto seguramente ustedes lo han escuchado, Foucault lo denomina episteme. Y como se trata de la episteme de esta época, de la época en la que Foucault está pensando el poder, ahí le denominamos episteme moderna. O sea que lo que Foucault va a poner como eje central de la mayoría de sus textos, pero básicamente del análisis del poder, es qué pasa con el saber de la época moderna, con la episteme moderna, respecto de lo que ha pasado en otras epistemes. Él lo que dice es, en cada tiempo no hay una verdad absoluta, no hay una verdad perpetua, sino que cada tiempo, ¿sí? Que cada tiempo tiene sus verdades. ¿Sí? Y esas verdades se construyen a la luz de los saberes que se producen en esa época. Esto, que yo diga, cada época tiene su verdad, ¿a qué les remite a ustedes? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién planteó esto antes ya? Cada época tiene sus verdades. Y esas verdades no son absolutas ni perpetuas. Cambia de época, cambio de verdad. Aunque Foucault advierte algunas continuidades. Pero cada época tiene su verdad. ¿Quién dijo esto? Sí, pero de los autores que vimos acá. De los que vimos en el programa. Hay un modo de producción. Sabía que si les daba una sola pista, pero no encontré otra, la verdad. Digo, si cada época, cada episteme tiene su verdad, quiere decir que hay un modo de producción, pero que no fue el primero y que no será el último, dice Marx. Porque hubo un modo de producción feudal. Con una episteme feudal, hubo un modo de producción esclavista con una episteme esclavista y habrá otro modo de producción con otra episteme. Es decir que ahí hay un reconocimiento directo, ¿sí? Historicista, historicista, de Foucault refiriendo a Marx. ¿Sí? Pero, entonces, ¿cómo ha sido esa forma de acceder al conocimiento, a la verdad de ese conocimiento, a la verdad, a la construcción de esa verdad? Lo que Foucault advierte es que durante muchísimo tiempo de la modernidad, la modernidad se construyó con representaciones, las representaciones como expresiones simbólicas de una cosa. ¿Sí? Eso, hay un libro famoso, se llama Las palabras y las cosas, que aparece eso, ahí aparece esa tensión, si ustedes quieren, ¿sí? La idea de que hay una cosa, pero yo para acceder a esa cosa, a ese objeto, llamémosle, yo tengo que construir una representación de eso. ¿Me siguen? ¿Quién dijo eso? Muy bien. Ahora estamos... Y eso que no les di ni una pista. La concepción de los tipos ideales, los hechos son, fíjense, los hechos son externos a los sujetos, están ahí. Yo para poder acceder a eso, lo que debo construir son... ¿qué? Vayamos a un análisis más simple. Están las cosas ahí, yo para acceder a ellas, ¿qué tengo que construir? Muy bien, tengo que construir. Él no tiene un punto más, porque él cursa problemática, y ya lo vio ahí, por eso que lo dije. Nosotros para poder acceder a las cosas, tenemos que construir lenguaje. Yo para poder acceder a esta lapicera, tengo que construir el término lapicera, y tengo que construir un consenso con ustedes, para saber de lo que hablamos. Esas son representaciones. El lenguaje es eso. El lenguaje es pura representación, que me permite acceder a las cosas. Ahora bien, lo que Foucault advierte, es que en determinado momento hay una ruptura. Esa ruptura es una ruptura en la episteme, es decir, es una ruptura que propicia un cambio de época. ¿Ok? Y ese cambio de época es el que le permite a la nueva episteme considerar el concepto de la historicidad del que hablábamos recién. La episteme ya no se va a constituir solamente por representaciones, que en su momento fueron hegemónicas, sino que se va a constituir por historicidad. Es decir, las cosas ya no van a ser solamente lo que representan, sino que van a ser lo que fueron antes. Eso es genial en Foucault porque es la parte más estructuralista que luego, obviamente, va a dar un salto a ese postestructuralismo. Pero es la parte más estructuralista. ¿Por qué es más estructuralista? ¿Se acuerdan lo que planteaba el estructuralismo? El que vimos antes ya. ¿Qué planteaba Lévi-Strauss? ¿Qué planteaba Saussure? ¿Qué planteaban todos estos estructuralistas como más ortodoxos? En general, una definición así como se tiraron la de Durgen que estuvo buena. Síganme en este análisis. Las cosas ya no las voy a conocer por lo que representan, sino por lo que fueron antes. La reproducción de un significado y esa reproducción, ¿qué quiere decir? ¿Qué veo yo de las cosas? ¿La representación, lo simbólico, lo que esto es? ¿O qué empiezo a ver ahora? ¿Cuál estructura? Esa es la estructura. ¿Pero cuál? ¿La explícita? Bueno, y esos cambios que se van produciendo, ¿dónde están? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo se representan? ¿O no se representan? Eso es Durgen, puro. Todo se explica comparando. Primera frase del suicidio. Vamos con Durgen, ¿seguís a cómo va? Ahora, pasamos al concepto de la historicidad. Las cosas, esto ya no es un celular, la representación de un celular. La episteme va más allá, se complejiza y lo que dice es, esto es lo que fue una carcasa, un vidrio, un chip, un contexto, tierra del fuego, no sé dónde se armó. Es todo eso, esto. Ya no es solamente el objetito. ¿Qué son ustedes? Sino el resultado de toda esa historicidad que han vivido y que han pasado a través de múltiples crisis que han tenido. Ustedes, vos, sos el resultado de tu primer día llorando en el jardín porque no te querías quedar y te resistías a la disciplina de sentarte todos en una mesa y de compartir cuando todo era tuyo en tu casa, sos el resultado de ese primer día de escuela primaria al que fuiste con un guardapolvito blanco, ¿no? No usaban guardapolvito blanco. Y guardapolvito, el día del egreso, el día del viaje, el día del ingreso al secundario, el primer día que te llevaste una materia, la tragedia, el fin del mundo y definitivamente llegaste acá. Yo podría decir este es el prototipo de una estudiante universitaria, si lo digo desde la representación. Ahora, si lo digo de la historicidad, tengo que reconocer todo eso que está atrás de ella. Y Foucault dice eso. Cada uno de los objetos que nosotros contemplamos son su historicidad que suele ser invisibilizada. Por eso es estructuralista, porque para Foucault lo más importante de esa historia no es la representación que se ve hoy, sino todo lo que no se ve que está por debajo de esa historia que ella tiene. Uno podría decir ¿Por qué te sentás en primera fila? Y ella podría decir no, porque no había lugar. O podría decir porque yo toda la vida desde la escuela primaria me senté en el primer lugar. Es decir, su comportamiento, su lugar en el espacio, su distinción, según Bourdieu, no está dada por el contexto del presente, sino está dada por toda una secuencia de cosas que ocurrieron anteriormente. Esa es la estructura que en Levi-Strauss se llama las estructuras invisibles del parentesco. Es decir, nosotros no somos, no nos llamamos como nos llamamos, somos el resultado de otros. ¿Cómo? El nombre de cualquiera se lo pusieron ustedes. ¿Alguien se puso el propio nombre? ¿No? Es decir, se dan cuenta que voy a hacer una reducción. Identitariamente somos otros. Somos las estructuras, eso es Levi-Strauss, somos las estructuras elementales de nuestro parentesco. Fuimos a tal lugar nos gustó tal comida, no como pescado porque de chico nunca me dieron pescado. Y soy eso, soy un tipo que no, no, a mí me gusta, estoy poniendo un ejemplo. Digo, pero cada uno, piénsense ustedes qué son hoy. Lo que Foucault va a decir es que en esa historicidad lo que somos es la consecuencia de una sistemática disciplina que nos ha traído hasta este lugar. Somos la consecuencia del orden, de la reticulación, de la fragmentación, de la individualización. todo ese orden disciplinar nos ha traído hasta acá. A mí me habían propuesto una escuela primaria para ser escolta, pero yo, aunque ustedes no lo crean, tenía el pelo largo y no me permitieron ser escolta porque no me corté el pelo. No me corté el pelo. Y lo que entendí después de mucho tiempo era que esa marca de la disciplina para poder estar asociada al símbolo nacional tenía que ver con una disciplina militarizante. Yo les estoy hablando del año 80, 81, creo que era más o menos, plena dictadura y yo tenía rulos, pelo hasta acá. Usted no va a estar asociado al símbolo nacional porque si usted no entiende que se tiene que disciplinar y quería decir cortarse el pelo, no tanto como ahora, pero cortarse el pelo no va a poder serlo. Entonces, en mi historicidad está esa marca de la disciplina. Está la marca de la disciplina de mi escuela cuando yo tenía que ir y todavía en esa época se tomaba distancia. ¿Viste? Nos formábamos todos, a mí me tocaba por lo general al final, pero yo tenía que tomar distancia del otro, así. Era un brazo, me acuerdo, es terrible lo que les estoy contando. Tomaba distancia y todos así, en distancia. ¿Qué era tomar distancia en una escuela? 24 amonestaciones y media, terrible, presión. ¿Qué era esa idea de tener la espada de Damocles en la cabeza con 24 y media? Fíjense la perversión. O ponele 24, ponele 25 y echalo, pero 24 y media era absolutamente desquiciante porque no sabía si podías ni siquiera conversar con el otro porque quizás eso ya era media amonestación más. y entonces, ¿qué hacías? Tomabas distancia, te quedabas quietito, en los recreos no corrías por las dudas, ni se te ocurría gritar. Entonces, ¿cómo te quedabas? Chiquitito, en un lugar, calladito, básicamente que esté en dirección casi directa a donde estaba la Abedel para que te vea que vos estabas ahí y que nadie diga después, no, porque fíjese, Horacio anduvo corriendo y él fue el que gritó y le tendrían que poner media más, no, no, que me vean todos, vieron que todos saben que yo estaba ahí quietito, ¿sí? Entonces, dice Foucault, nosotros somos eso, hoy somos eso, no en la historia de la humanidad, de esta historia que yo les cuento desde los años 80, somos eso hoy, con nuevos fenómenos, con nuevos formatos, pero traemos la historicidad de todos esos hechos que nos han como condenado a no romper. por eso le preocupa tanto a Foucault la locura, porque, ¿qué es la locura? La locura es ese desorden, esa idea de romper el sentido, fíjense cómo empieza Foucault contando su propia historia en el manicomio, diciendo, acá lo que aterran son los gritos de los locos, porque son gritos guturales, casi animales, no son armónicos, gritás como un loco, sacado, y eso rompe la disciplina, rompe el lenguaje y rompe la memoria la locura, fíjense todo lo que rompe. Entonces, ¿cómo no iban a estar preocupados los sujetos del orden para poder separar rápidamente a los locos de los cuerdos, por decirlo así, para que vayan a algún lugar y queden allí hacinados en el hospicio con su historia, separados de los cuerdos? ¿Quiénes eran los cuerdos? ¿Quiénes son los cuerdos? ¿Hay cuerdos? ¿Quiénes debían ser los cuerdos? ¿Y cuál era el orden? Muy bien, de vuelta, ¿cuál era el orden para Marx? Eso, los que eran útiles, ¿sabés por qué separaban a los locos? Porque rompían y hacían desorden en un contexto donde lo que se necesitaba eran sujetos útiles que laburen, porque el capitalismo necesitaba, ¿qué? ¿Qué vendía el proletario? Fuerza de trabajo. Y un loco no puede vender fuerza de trabajo, ¿qué hace un loco en una fábrica? Tiempos modernos de Chaplin, que lo vimos la otra vez. ¿Qué hacen ese loquito en la fábrica? Destruye todo, altera todo completamente, incluso la técnica. la locura aparece ahí como un fenómeno a atender y sobre el que Foucault pone muchísima atención, pero lo cito en el comienzo porque tenía que ver con esta historia de esa episteme científica, ¿sí? es decir, la idea de construir un saber de época moderno a la luz de la ciencia, pero la riqueza mayor, él lo comienza diciendo, para mí de Foucault, está en que esa episteme no solamente es científica, sino que es social. ya no se construye una concepción de época solamente para la ciencia y desde la ciencia, sino que además esa construcción de época, de verdad de época, se hace también para lo social. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hago una disgresión, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los paradigmas, esa, el paradigma también es una construcción de época, ¿sí? Y básicamente esa concepción de época que relata Kuhn, ¿sí? que es el autor de esta palabrita conocida, es una episteme de época pero para la ciencia, ¿sí? Construye una teoría, un paradigma, un horizonte teórico. La diferencia ahí entre Kuhn y Foucault está en que Foucault extiende la episteme de la ciencia, de la construcción de época hacia lo social también, ¿sí? Bien, los que quieran irme echando comentarios o preguntas o lo que sea, me avisan ahí porque si no yo avanzo con... ¿en qué sentido decís? El autor de lo que da cuenta es de la idea de entender de entender que en cada época en cada época hay una construcción de verdad, ¿sí? Que es una construcción de verdad que uno debe entre comillas desnaturalizar, que uno debe cuestionar, que uno debe problematizar y no entenderla como una verdad de época absoluta, inamovible, inmóvil y como dice Bauman, sólida, ¿sí? Tiene... Lo que tenemos que entender es que la verdad de la época, de lo que vos sos, de tu historicidad, es una verdad flexible, líquida, ¿sí? Vos no sos lo que sos hoy en esta época, no sos eso, sos el resultado de toda tu, por ejemplo, biografía escolar, vos no sos hoy alumna universitaria X, sos eso porque en tu biografía tenés que reconocer todo ese camino andado hasta llegar acá, vos sos todo eso otro, no esto, solamente, ¿se entiende? Es decir, ahora, lo que dice, lo que advierte Foucault es que una de las formas de dominación discursiva más potente es instalar esta idea de que nosotros somos lo que somos hoy sin historia, no, dice, los sujetos no somos sujetos espontáneos, somos sujetos con historia, ¿sí? En esa historia intervienen toda una cantidad de mecanismos que constituyen tu subjetividad, ¿se entiende? Entonces, pensemos flexiblemente con Foucault, no pensemos compartimentos de categorías estancas, ni para la ciencia, ¿sí? Ni para el cuerpo de lo social, ¿sí? Los tres ejes, entonces, de los que Foucault habla son, por un lado, la verdad, ¿sí? la verdad, lo que digo es la verdad en el discurso, en las palabras, en los saberes, la verdad como poder y una forma de ese poder que es el derecho. Entonces, lo que se vuelve a preguntar es ¿qué tipos de poder producen discursos de verdad? ¿cuáles son los tipos de poder? ¿cómo se construyen esos tipos de poder? ¿cuál es el más tradicional de todos? ¿el poder más tradicional que ustedes conocen? ¿qué del Estado? ¿cómo? ¿no? ¿por qué? a ver, no, no, ¿por qué? ¿qué sería la legitimación? ¿pero qué es eso? ¿cómo se llama? Las palabras y las cosas, a ver, de nuevo, ¿sí? ¿estás bien? Pero vamos un poquito más allá. ¿Alguien? Pongamos un ejemplo concreto. Este, este, esto está buenísimo, me encanta, me hace falta, no digan nada, pero yo me lo voy a llevar a mi casa. ¿Qué pasa si yo me llevo este marcador? ¿qué hace ella? Muy bien, ¿qué estoy haciendo? Alterando el orden, porque se supone que acá venimos a un espacio donde nadie roba, yo altero el orden, ¿qué pasa automáticamente? ¿qué tiene, qué opción tiene ella para recuperar esto? ¿cuál es su poder? ¿cómo? Me lo pide, yo se lo niego, porque además nadie lo vio, me habían dicho que nadie lo había visto, no me dejen en banda ahora, les pido que me hagan la gamba para robarme el marcador y ahora, no, ella me lo pide, yo no te lo robé, ¿qué hace ella? Muy bien, ahí está, ¿ve? Los poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial que conocemos. Muy bien, pero suponete, si yo voy y vos vas y le decís hoy a un diputado de la provincia, Horacio me robó el marcador, ¿qué podría ser el diputado? Decir qué poco que robaste, tendría que haber robado más, es un chiste, eso lo vamos a sacar, ¿qué podría decir el diputado? Suponete el poder legislativo, ¿qué podría decir de esto? Claro, pero para cuando sacan la ley y ahora que se juntan y todo, yo ya lo usé, no existe más, rápido, ¿qué va a hacer ella? Te roban en tu casa, bueno, no me quieren atacar a mí, ataquemos a otro, ¿qué pasa si te entran a robar en tu casa? Bueno, llamás a la policía y la policía ¿qué te dice? Muy bien, hacés la denuncia y la denuncia ¿dónde va? Muy bien, vos hacés la denuncia ante un desorden y ahí automáticamente interviene el derecho que nosotros lo conocemos como justicia, ¿está bien? Pero yo voy a explicar por qué puse derecho y no justicia, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el derecho ahí rápidamente? Aplicar la legislación correspondiente Muy bien, perfecto, ¿cuál es la legislación correspondiente? Para volver a poner el orden. Antes de eso. ¿Desde dónde? No, no, antes de sancionar tiene que demostrar que es culpable. ¿Qué pasa entonces? Llega el juez y hay dos sujetos. Dice, ella dice, esto es mío y dice, él me lo robó. Él está sospechado del robo. ¿Qué pasa ahí? Hay que volver a poner el orden. ¿Cómo? Una prueba. Una prueba. Bueno, ella viene y dice, mire, todos los chicos que le dijeron a Horacio que no iban a decir nada están a favor mío. ¿Y qué pasa ahí? Se pone en juego ese discurso de verdad. Tal cual, claro, se pone en juego ese discurso, pero el Estado, el derecho, dice, bueno, a ver, yo tengo normas para establecer esto. ¿Y cuáles son esas normas? Muy bien, el código penal y el código civil, que ahora fue modificado. Pero dice, a ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo usted? Yo le robé esto. Bueno, eso es un delito contra la propiedad. ¿Código? No. ¿Penal no? Civil. Muy bien. Entonces digo, no, pero además cuando me lo fue a robar me pegó una cachetada. Para que no sea tan agresivo. Entonces, ¡ah, le pegó! Sí, y ese desorden, ¿dónde está tipificado? En el contravencional penal. Entonces dice, che, para las cosas, para el desorden de las cosas, hay un código, el civil. Para el desorden de las personas, hay otro. El código contravencional penal, que su figura máxima, ¿cuál es? El desorden máximo. ¿Cómo? No, no, la pena, la acción, te estoy preguntando yo. Eso. La acción máxima es el homicidio. Estar el desorden que la maté, la pegué una cachetada primero y después la maté. Esa es la agresión máxima del desorden, que es la pena máxima. Homicidio, con alevosía, bueno, todas las figuras que aparecen, están claritas las normas ahí. Entonces dice, bueno, usted sí va a estar condenado porque la mató, pero además porque le robó el marcador. El derecho pone orden donde hay desorden. Lo estamos viendo hoy, acá. ¿Sí? Ahora bien, ese derecho, dice Foucault, es engañoso. Tenemos que tener cuidado con eso porque ese derecho fue un derecho que nació para proteger al rey. Ojo con esto. Ese es un derecho que nació para proteger al rey. Es decir, Foucault está diciendo ese derecho que hoy nos regula, que nos mantiene más o menos en orden y que ahí sí, si no cumplimos la pena nos manda a una prisión, nos separa, toda la historia, como decías vos, pero ese es un derecho que no es de nuestra época. Corresponde a una episteme anterior que es a la del feudalismo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para cada época había una verdad y un saber construido? Bueno, lo que Foucault dice es, ojo chicos, porque acá a nosotros nos están manteniendo en orden con un poder viejo. Ahora se reformuló el código, ¿sí? Pero hace muy poco, hace, no sé, dos o tres meses. Ese código ahora está un poquito más allornado. Es Foucault puro, el que se ajusta a la forma de vida más moderna. Uno se puede casar y separar de toque. Igual no hagan abuso de los códigos porque si no va a montar un problema. Cásense, de vuelta. ¿Cómo? Pero no permite el concubinato. Bueno, por eso, a ver, de nuevo, el código, ¿qué hace al no permitir el concubinato? Está buena la idea, está buena el aporte. ¿Se te complicó? Lo que hace es de vuelta volver a poner orden porque el concubinato estaba bárbaro. Pero un día no me gustó como que las papas fritas salieron muy quemadas y chao, adiós el concubinato. Y entonces, eso es desorden, che, no, pero alquilábamos juntos la mitad del coso y ¿quién paga ahora las expensas? No sé, hasta que no aprendas a hacer papas fritas. Pero digo, el concubinato ahora no. Casate y divorciate, pero entrá en el Estado, hermano. ¿Ok? Entonces, digo, pero a ver, dice Foucault, che, yo sospecho de esto. Para mí acá no puede ser que estemos en orden con una episteme tan antigua como la del feudalismo. No, acá tiene que haber otra forma de control. Y eso es lo que hace de nuevo la ruptura epistémica. Foucault dice, no, muchachos, ojo, no se queden con esta idea de que nos están manteniendo en orden con un sistema del feudalismo. Hay otro, otro sistema de control que es en realidad el que nos mantiene en orden, no el derecho. ¿Vieron esta idea de que aparece todos los días en los diarios y la gente se enoja? Eh, fulano robó a toda la familia del barrio y típicas frases, entró por una puerta, salió por la otra. Eso es la representación de que el derecho jurídico tiene un montón de porosidades, de imperfecciones, de grises que hacen que en definitiva la gente termine diciendo, bueno, ¿sabés qué? Es imposible, yo me cambio de barrio, me voy de ciudad, ya me robaron cuatro veces, no sé qué, y la justicia no hace nada. Eso está demostrando que hay una, entre comillas, una suerte de decadencia del sistema jurídico para controlar a los sujetos. Pero, lo que digo es, esa decadencia está, a su vez, fortalecida, contemplada, sostenida por otra forma de poder más invisible, de nuevo, el Foucault estructuralista, ¿cuál es esa forma de poder invisible que hoy nos mantiene en orden? ¿Qué de las instituciones? A ver, si yo no vengo a trabajar hoy acá, la institución me sanciona, ¿sí? Me descuenta el sueldo, me sanciona, hay una sanción ahí de las instituciones, pero es explícita. Yo lo que dije es, ¿cuál es la forma de poder que hoy nos mantiene en orden pero que es como imperceptible? Yo sé que hay una norma, yo digo, che, no vengo, no sé qué, me descuentan. ¿Cómo? ¿Qué de la educación? ¿Qué es la educación? Lo que impone la sociedad como correcto, como verdad, ¿y qué es lo que impone la sociedad como correcto, como verdad? Digan, fíjense, hay un axioma de acá de Foucault que dice, che, el poder nosotros no lo tenemos que ver como intención, digámoslo, abordémoslo, descubrámoslo, corrámosle el velo al poder, tenemos que ver eso del poder, no su presunción de que te puede amenazar tal cosa, no, veamos la efectividad, dice Foucault del poder, eso les estoy pidiendo yo, que veamos cuál es la forma de control que nos mantiene en orden más allá del derecho jurídico. ¿Cómo? El lenguaje, el lenguaje es uno, muy potente y muy fuerte, ¿qué otra cosa? el lenguaje, la comunicación, la cultura, ¿qué más? ¿Saben cómo le llama todo eso Foucault? son de Saavedra, yo vivo en Saavedra, pero... lo llama disciplina, la forma de poder que subyace, que está más allá del derecho jurídico y que nos mantiene en orden es la disciplina, es la visibilidad que otros hacen de nosotros. Hace un tiempo yo le contaba a los chicos el otro día, circuló esta en internet y además circuló otra que estaba en las cuatro caras de las viejitas, pero decía se venden cámaras de seguridad usadas, ¿sí? ¿vieron que apareció? los deben tener ustedes por ahí en los muros, pero digo, cuando Foucault decía no tenemos que ver el poder desde el centro, es decir, no tenemos que ver el poder desde lo jurídico, desde los códigos y de todo esto que estábamos mirando, sino que tenemos que ver el poder desde sus bordes, desde sus lugares más imperceptibles, estaba diciendo esto, cuando en el barrio se juntan a las cuatro de la tarde a tomar mate, lo que estamos diciendo es, en eso hay un Google Earth del barrio hecho por humanos, ¿qué hizo fulano? ¿con quién salió? ¿lo viste a la hora que llegó? ¿no? entró con, ¿viste que la mujer se fue de viaje? entró con con un amigo me ponía picante la vecina porque también está esa cosa de la construcción de la verdad y de la fantasía porque nadie está diciendo que esa verdad sea la realidad, ¿ok? ¿entendemos eso? cuando decimos la construcción de la verdad estamos diciendo la construcción del discurso de la verdad no de la realidad que es la que realmente puede ocurrir entró el tipo solo cuando la mujer se había ido de viajes y la vecina de enfrente le contó a la otra que había entrado con un amigo y la otra le dice che, pero iban de la mano y ya se armó una verdad de ese barrio construida por las cuatro amigas por las cuatro vecinas entonces dice Foucault che, el otro día hablamos de los pasillos ¿cuál es la verdad de esta universidad? ¿la que pasa acá adentro o lo que pasa ahí afuera? los rumores me dijeron que lo vi a fulano ¿qué pasa? ¿cómo se construye la verdad de esta institución ya que hablábamos de eso? ¿con sus normas? llego tarde no vengo ¿me descuentan? ¿o con esta idea de lo que pasa en los corredores en los lugares más informales en la cantina yo lo vi no entró pasó por tal lugar ¿cómo se construye eso? bueno se construye desde esos intersticios dice Foucault desde esos otros lugares que nosotros no advertimos como lugares de poder porque estamos como muy anclados en la episteme moderna no no voy a pasar el semáforo en rojo porque el módulo de la episteme me dice que hay que pagar 20 mil pesos de multa pero a las 4 de la mañana con dos cervezas encima lo paso y resulta que nunca me di cuenta que arriba de ese semáforo ya había una episteme distinta que era una camarita en la que quedó grabada la patente de mi vehículo y que al otro día la fotomulta me llega a mi casa y abajo dice 20 mil y yo digo che pero ¿y quién me vio? ¿quién me estaba controlando a esa hora si eran las 4 de la mañana en el medio de la ruta donde no había nadie no no advertimos esos otros como le llamaba Foucault no lugares que nosotros estamos acostumbrados a transitar y por donde estamos permanentemente controlados lo que decían ustedes la escuela fíjense la escuela qué lugar de disciplina terrible que es ¿sí? esta idea del tomar distancia ¿sí? yo vengo de una época en la que a los 18 teníamos que hacer la colima imagínense ¿por qué teníamos que hacer el servicio militar? porque si no nos había alcanzado con la disciplinamiento que habíamos tenido en la escuela ¿cuál era el sentido del disciplinamiento de la escuela? esos bancos eran muy parecidos a los de mi escuela no fui en el 1800 a la escuela quiero decir que eso ¿cuál era el sentido del disciplinamiento en la escuela? ¿por qué te pedían que te discipline? ¿por qué te sentaban ahí? ¿qué está haciendo ese pibito este el de este lado? contando copiando ¿qué es eso? se está copiando ¿sí? lo que lo que la escuela tenía por objetivo era que nosotros aprendamos a que no debíamos transgredir las normas mantener el orden eso mantener el orden sentarse uno en cada banco ¿sí? vieron que pasa hoy en la escuela ¿qué pasa cuando hay un niño que el otro día me dice una amiga dice vos sabés dice que Joaquín me partió el alma tiene siete Joaquín me dice viene de la escuela y me dice con una nota en el cuaderno Joaquín hace desorden se porta mal todo todo mal una hoja encima esos días de la catarsis de la maestra que es viernes a la tarde dice a ver a ver Joaquín a ver y arranca con una jota así como bien barroca y Joaquín dice no más sabés que yo lo único que hice es conversar a mí me encanta conversar le pregunto a los chicos del coso la sanción a Joaquín era por conversar cuando el eje central de la socialización es la conversación ya anda flotando acá lo siento ¿qué hacía la escuela? eso muy bien la escuela formaba obreros disciplinados que así como escuchaban el timbre de la salida para ir al recreo escuchaban en el mismo timbre de la fábrica para entrar a trabajar es el mismo timbre entonces de la escuela ¿no te alcanzó con la escuela? tenías el pelo largo no te lo quisiste cortar venía la colimba venía el ejército ahí no había opción de decir no yo me voy a dejar las lanas como se decía en esa época yo blanco el pelo yo me pedí prórroga igual pero mis compañeros que no tuvieron otra opción que hacer el servicio les daba vergüenza salir a la calle porque estaban pelados blancos pelados todo el día haciendo ejercicio la disciplina fórmese firme salude al superior donde esté en cualquier lugar entienda que hay un gran hermano que es un alférez que lo está mirando permanentemente para el que usted tiene que dar una reverencia díganme si eso no tiene reminiscencias del rey pasa el rey separa la ciudad separan los campos los súbitos adoran al rey y ahora los sujetos adoran esa disciplina la entienden se constituyen como tal y la escuela en eso podemos avanzar un montón en ese tema pero no lo voy a hacer porque nos vamos a ir de tiempo podemos pensar los cuentos infantiles podemos pensar por qué por qué se escribió Pinocho podemos pensar mil cosas mucho más profundas a las cuales Foucault le dedicó mucha atención esta idea que aparece en Foucault del Pinocho como la representación de la de la narrativa de un de un muñeco que se va disciplinando hasta el punto en el que en el momento en el que está listo para entrar al mundo del trabajo es definitivamente cuando adquiere el éxito rotundo de su felicidad de su existencia es decir y nosotros hemos leído mil veces Pinocho desde la más absoluta ingenuidad y nos hemos comido desde la escuela esa idea de disciplina subyacente que nos va manteniendo en orden es decir tenemos que dar cuenta de todos esos mecanismos invisibles que nos van constituyendo como tal esto es lo que les decía dice Foucault que no hay que analizar el poder desde su intención sino desde su práctica real y hay que captar la instancia material del sometimiento no desde la intención del poder sino poder descubrirlo encontrarlo donde está el poder donde aparece solapado como se constituye por ejemplo en este esquema que estábamos mirando nosotros tenemos que entender que el castigo por ejemplo el concepto de castigo es una forma de poder que lo tenemos que hacer visible que castigo le dieron a Joaquín terrible sentarse solo terrible yo estuve por ir un día a la tarde a ver si no me no alcancé pero digo imagínense que un chico de 7 años el castigo sea dejarlo absolutamente solo más solo de lo que ya va a estar durante toda su adolescencia porque seguramente los papás van a trabajar la abuela lo va a cuidar de a ratos pero ya la propia institución lo castiga con la soledad me parte el alma no entiendo la absoluta perversión del sistema en ese sentido ¿sí? ¿y a qué colegio va? ¿cómo? vamos todos a tener todos todos hagamos una marcha mañana mañana sábado por la libertad de Joaquín a ver nosotros tenemos largamos en Facebook yo soy Joaquín totalmente condenado a la soledad de no hablar con alguien fíjense eso pasa hoy eso pasa eso no es una esto no es una anécdota así que la traje es un ejemplo que pasó esta semana en una escuela de acá de Comodoro no es un tema abstracto ni nada por el estilo tiene que ver con las prácticas sociales y que seguramente ustedes cuando empiecen a recorrer sus propias historias van a encontrar formas de castigo que han sido absolutamente descarnadas en el sentido de que han estado como condenados por hablar por transgredir se han ido de escala los castigos en la modernidad ¿si? ni hablemos de la propia historia argentina porque nosotros somos un pueblo que puede hablar de los castigos feroces terribles irrepudiables de la dictadura por ejemplo el tipo no habla lo meten en un tanque de 200 litros con agua hasta que se ahogue un poco y cuando se estaba ahogando le ponían una lámpara enorme así de luz para que le queme los ojos y de ahí lo volvían a meter se llamó submarino eso en la dictadura o sea podemos hablar con dolor desde el castigo los argentinos y los latinoamericanos en general es decir pero hay que pensar hay que buscarlas esas formas porque están solapadas dice porque están resguardadas detrás de otras formas un poco más consensuadas de poder que podrían ser por ejemplo las formas del derecho y de la justicia bien el tercer elemento no debemos considerarlo al poder como una cuestión monolítica el poder dice ya no está centrado en ningún lugar el poder circula y se ejerce en red dice ¿a qué le suena esto? el poder circula no está en un solo lugar se ejerce en red es líquido como decíamos hoy transita por los individuos pasa los constituye y luego los trasciende ¿qué es eso? estoy haciendo la descripción de un fenómeno absolutamente contemporáneo el poder circula funciona en cadena y se ejerce en red podría ser una presentación muy precisa para decir señoras y señores con ustedes ¿qué? muy bien un poquito más atrás un poquito más complejo ¿qué pasa cuando estamos en internet? cuando te conectas al internet para hablar con amigos del diario o hacer compras saber sobre el clima o el diario es como que estuvieran directamente conectados a los que giles pero hay millones de personas mirando millones de cosas para ver ¿cómo es posible? todo pasa gracias a todos que es que las bebés son como deportes no funcionan jugando el mismo deporte sino no es divertido nuestras dos computadoras de lenguaje crean una red y una red su amigo lo hace también tiene otra red pero si ambos deciden que sus bebés en un lugar al igual se pueden conectar y decir ahora hay una red propuesta de redes hay un interés las cerdas de juegos hidroelécticos se llaman protocolos de tren conocidos mejor por su señal de a mi si todos estamos de acuerdo podemos seguir añadiendo muchos tipos de redes hasta que todo el mundo esté conectado esto es el internet una red de redes compartiendo el teléfono cada dispositivo conectado a mi tiene su propia dirección todo lo que enviamos por mi es todo un mensaje de un dispositivo a otro pero ese mensaje no viaja como una unidad se nivelen pequeñas unidades informáticas cada parte tiene información sobre lo que es de dónde viene y a dónde va de esta manera su mensaje se divide y va por muchos caminos hasta llegar a los vecinos ahí usando el dispositivo que recibe el mensaje sabe cómo componerlo el internet es descentralizado eso lo fortalece al ser posible tantas conexiones no hay un solo punto de fallo si si te interrumpo sobrecarga otra conexión tu data sin servicio mostrará otra forma de llegar ahora cuando una gran parte de mi internet sea apretada tu mensaje todavía llegará a tu vecina pero que pasa que con un coito un proveedor de diferentes podrán comunicarse con la viaja la información de una reda otra ¿cuáles compañías hacen conexiones privadas para intercambiar su tráfico? por ahora más plástico está pasando por las plataformas de servicio compartidos que llamamos lucha de interconexión un punto de interconexión o lucha de las que se dispone como se conoce en inglés es un lugar donde muchas organizaciones diferentes se unen para interconexar su tecnología proveedores de interconexión editoriales redes sociales compañías de comunicación y organismos de radio pueden estar en esta plataforma la interconexión merece a casi todos los que dependen del tráfico de radio al conectarse todos en su lugar reducen sus tracos y el tráfico fluye mejor y efectivamente es común que los proveedores se vendan tráfico de radio pero esto es mucho trabajo muchos se dieron cuenta que encontrándose un punto medio reduciría tanto y el tráfico fluiría mejor con una sola conexión a la plataforma pueden intercambiar tráfico o murió este método llamado interconexión o clearing hace que el internet sea más rápido y accesible para todos lo que hacen es llegan a acuerdos para beneficio nuevo esto autoregula el sistema quizás parece que las compañías están regalando sus servicios pero cada una está poniendo parte de la solución que necesita el cliente para poder intercambiar tráfico de la manera más eficiente y confiable el internet es abierto descentralizado y neutral su existencia vive en la frontera nadie lo controla y por eso funciona cuando todos cooperamos hacemos que el internet exista y hacemos que funcione el internet miren quien hizo el video son todos los proveedores de internet del mundo internet es abierta nadie la controla te explican el fenómeno es neutral hay un mecanismo del saber de instalación del saber de nuevo bajo otro poder lo tienen a Snowden a Julian Assange o sea a ver se caen se caen todas las estructuras se desvelan esas estructuras de internet es neutral uno puede enviar mensajes y nadie los controla uno sabe que hoy nada el otro día una amiga perdió el celular le robaron el celular y una crisis absoluta porque tenía no solamente la clave de sus cuentas las fotos de sus hijos todo absolutamente todo en el celular y estaba fuera fuera de todo pero con una ansiedad que no sabía dónde estaban todos esos datos esas verdades su vida su subjetividad en manos de quien estaban hoy todos los mensajes que ustedes envían absolutamente todos todos están en un lugar que ustedes no saben cuáles son tengan cuidado con las cositas que se mandan por internet tengan cuidado porque alguien los estará vigilando como decía así que sobre todo los mensajes que se mandan después de las 12 de la noche ojito con eso porque en algún lugar están así que solamente por 50 pesos no los voy a develar pero bien lo habrán visto acá ustedes a este a este bichito que anduvo por todos lados dando vuelta ¿no? este famoso Google Earth del Street View que están hoy podemos ver el frente de la casa de cualquier amigo de en cualquier lugar del mundo a través de este fenómeno conocemos absolutamente cada uno de los detalles incluso muchos de ellos en tiempo real es decir y circuló por las calles de la ciudad pasó seguramente por el frente de la casa de alguno de ustedes y ustedes están en este gran mapa famoso que hoy se puede ver incluso desde el propio espacio ¿sí? es decir hemos como creo yo un poco nos hemos quedado pegados a esa idea del control del feudalismo y hemos perdido la dimensión de estas nuevas formas de la disciplina que son las nuevas formas de mirar de ver a los otros de controlarlos a partir de la visibilidad hemos perdido de vista el triunfo del vidrio sobre el ladrillo si nosotros miramos hoy por ejemplo la mayoría de las avenidas o de las calles el vidrio ha reemplazado prácticamente a lo que antes era lo sólido ¿sí? nos reíamos el otro día porque hasta el ascensor de la anónima es de vidrio ¿sí? vieron ustedes que el ascensor de la anónima del centro es de vidrio uno puede ir por el ascensor y ver quién pasa por la Güemes no sé cómo se llama San Martín y Güemes quién pasa por la calle quién no va nos pueden ver desde afuera en los centros comerciales como ese mismo de la anónima se puede ver es todo vidriado la mayoría de los edificios de los edificios de oficinas hoy los edificios inteligentes como se denominan todos son visibles se pueden se pueden ver el ladrillo lo sólido ahí ha perdido una batalla terrible con la visibilidad y es un nuevo mundo que se configura y sobre el cual Foucault empieza a poner atención fíjense lo interesante de esto dice se debe hacer un análisis ascendente del poder de nuevo no hay que mirar la cabeza del poder lo que hay que buscar son las múltiples ramificaciones las expresiones más chiquitas lo más insignificante por allí que aparece como él lo denomina la capilaridad de ese poder los puntitos más pequeños de ese poder las cuatro vecinas de un barrio hoy son lo capilar del poder hay que empezar por ahí para luego reconstruir esta idea del poder más absoluto más determinante dice Foucault que en la base del poder no se forma ideología es decir está destrozando esta idea como verticalista que una ideología determina la vida de los sujetos no dice Foucault eso no es así los saberes cotidianos los domésticos los pequeños los que ayuda a constituir como verdad la ciencia esos son los dispositivos de saber que constituyen un poder los dispositivos del saber son aquellos que determinan el poder sobre los sujetos no las ideologías como grandes cuerpos digamos simbólicos que determinan un horizonte a través del cual los sujetos van miren hoy esa foto es de hace pocos días es una foto sacada desde el espacio fíjense la capacidad de detalle que tiene acá hay uno de ustedes que se alcanza a ver pero fíjense esto es desde el espacio esto es desde el espacio imagínense hagan el ejemplo entren en el Google Earth y vean ahí entren rápidamente así baja violentamente y se posa sobre una foto de acá ustedes saliendo ahora a la una ahí al patio en cinco segundos es decir la capacidad de la técnica del poder la tecnología la microfísica como le llama Foucault ha avanzado hasta lugares que nosotros los tenemos absolutamente invisibilizados fíjense acá confluyen acá se diferencian las dos epistemes a través de las cuales estábamos bajo control en el feudalismo la forma de control que existía como tal era la soberanía como 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 estábamos bajo control bajo aquellos sujetos que estaban en un territorio determinado que primero ese territorio era como el gran feudo y que luego fueron los estados por ejemplo como estábamos en control usted que es que nacionalidad tiene bueno usted es argentino bueno para salir de ese territorio usted tiene que pasar por un lugar que es la frontera se tiene que registrar tiene que llenar un formulario le vamos a dar una tarjetita para que salga ¿cuándo entra? bueno vuelve a entrar a un país que es más lejano que tiene otras características sociopolíticas haga una visa en la visa te preguntan hasta en qué banco te sentaste en la primaria y alguien analiza si vos vas a poder salir de esa soberanía o no pero esa no es una forma hoy dice Foucault de control pleno es una forma de control que si bien existe no es tan determinante como es la disciplina que se establece a través de las normas entonces otro de los ejes fuertes que van a ustedes a revisar en Foucault es esa dislocación que hace Foucault de entender que la soberanía fue una forma de poder que le corresponde a otra época histórica y que hoy esa forma de poder ya no es más la soberanía sino que es la disciplina a través de lo que llama la sociedad de la normalización o las normas que rigen nuestra vida para hacer ese paso de la soberanía para explicar el paso de la soberanía como forma de poder a la disciplina como forma de poder Foucault reconstruye parte de la historia de la humanidad a partir de revisar cómo hacía el poder para establecer el orden y arranca en los grandes desórdenes de la vida moderna los grandes desórdenes de la vida moderna eran las enfermedades lo que él llama la peste una ciudad y lo relata en ese libro maravilloso que es vigilar y castigar específicamente en el capítulo del panóptico en ese capítulo él relata cómo se mantenía bajo control una ciudad que sufría la peste una enfermedad contagiosa que mataba directamente a la gente y cuenta cuáles eran los dispositivos de poder que se ponían en funcionamiento ahí nace el reconocimiento del intendente de un barrio de la gente que recorría las calles y controlaba cuántos se morían por día qué hacían con los que se morían cómo se constituían los espacios de las ciudades y en ese recorrido lo que él dice es que la forma que encontró el poder de volver a establecer el orden era con la disciplina y esa disciplina no solamente era una disciplina que se empezaba a establecer en las acciones de los sujetos sino que era una disciplina que empezaba a tener forma y esa forma que adquiere la disciplina moderna él la asocia con la idea del panóptico ¿ok? el panóptico es esta imagen de un centro de un centro del poder que controla ¿sí? todo el resto que mira a todo el resto y lo controla sin que el resto tenga la posibilidad de ver lo que yo hago ¿ok? esa idea es la idea que constituye por ejemplo el diseño de las cárceles modernas ¿ok? es la idea de un centro donde está la guardia y todas las celdas que se pueden ver desde ese lugar esa idea es una idea que Foucault toma de Bentham y la lleva a la práctica pero la reconoce también en las ciudades fíjense París es exactamente el mismo diseño ¿ok? empieza a haber una configuración del espacio también como disciplina ¿sí? es decir no solamente los sujetos estamos controlados desde lo que hacemos como tal sino que además estamos controlados de cómo recorremos los espacios por donde transitamos eso es lo que yo les decía respecto de las cámaras ¿sí? nosotros hoy recorremos espacios donde estamos absolutamente voy a usar una palabra que no es de Foucault que es mucho más posmoderna estamos absolutamente monitoreados ¿sí? ¿quién no tiene celular acá? no, vos no tenés porque se te rompió ayer ah, bueno o sea estamos al horno porque este aparatito que tengo allá y el que tiene cada uno de ustedes emite una señal ¿sí? que en el momento en el que alguien lo decida y lo requiera puede decir que fulano de tal a la una menos diez de la tarde estaba en un lugar que corresponde con las coordenadas a la a este edificio y puede decir que de acá a la una y cinco pasó por tal sitio igual al mapita que vieron de internet igual pasó por tal otro estuvo tres horas en otro lugar siempre que tengan ese telefonito prendido ¿quién apaga el teléfono? muy bien son invisibles por un rato son invisibles por un rato en ese momento como que vuelven a tener vida propia yo no lo puedo pagar o sea día y noche mi teléfono está prendido por distintas circunstancias ¿sí? laborales familiares no sé pero de todas maneras lo que digo es eso nos hace visibles permanentemente llegó un mensaje lo contestaste prendiste la camarita enviaste una foto te sacaste una selfie fíjense hoy ¿sí? querés un detalle más preciso que una selfie tuya ¿se acuerdan las fotitos de carnet 4x4 que te sacaban antes? ¿llegaron a esa época? tampoco se hagan los adolescentes porque la cámara estaba a tres metros del fotógrafo sentaditos con el coso el fondo azul la distancia de la auto percepción eran cuatro metros y de última te sacaban medio plano o plano medio y vos mismo hoy vos no sé si vos pero cualquiera de ustedes se pone la camarita acá para que tengan más detalles de cómo son una selfie es la auto el autoconocimiento puesto al servicio de todos no voy a avanzar porque no estamos en el horario de protección al menor sobre otras fotos que se sacan pero el conocimiento no vi una de los boliches del boliche el otro día de ustedes que estaban muy buenos saben a quién no voy a mirar a nadie pero saben a quién me estoy refiriendo L a full bueno dice Foucault la visibilidad que nosotros creemos que es exposición que es darnos a conocer que es esto subir las fotos al Face para que el resto nos vea y compartirla y etiquetarlo y tal y cual es una trampa porque Facebook es exactamente el mismo panóptico del que había hablado Bentham en el 1700 y pico es el mismo todo ocurre y pasa por ahí nosotros creemos quizás que pasa de acá a acá esta idea del 2.0 la idea de que ya no hay un centro por donde pasa la información entonces yo no yo lo etiqueto directamente a fulano o al otro con la idea de que mi etiqueta va directamente al otro no no la etiqueta va de acá a acá primero y después va al otro no existe la idea de que hay una relación directa entre nosotros en Facebook eso no es verdad hay una micro un micro control específico que depende de Facebook la pregunta es ¿qué pasa si alguien se muere? y todo lo que había subido la hermana de tu mamá a Facebook ¿se lo devolvieron? bueno eso quiere que siga estando ahí pero no te dicen es zarpado ¿viste? a ver lo que digo es che nosotros ¿se acuerdan? quizás voy a decir una cosa absolutamente demasiado historicista ¿tienen álbumes de fotos ustedes en las casas? bueno ¿viste? en la casa yo lo tengo en la biblioteca y siempre que viene un amigo que eso nos ponemos a mirar fotos y son mías cuando se va mi amigo las vuelvo a meter ahí y después se las muestro a mis hijas y después mis hijas le muestran lo del pelo largo a las amigas para que den crédito de lo que era verdad de su papá y toda la historia y lo vuelven a poner ahí y esa es nuestra memoria la memoria familiar la memoria de nosotros como sujetos esa es es el es el baúl de la historicidad yo lo sigo teniendo ahí pero a la hermana de tu mamá no se lo devolvieron nunca ¿por qué no se lo devolvieron? porque no es de ella porque nosotros tenemos la ilusión de que era nuestro no si la foto me la saqué yo la publiqué yo me la comentaron los chicos la etiqueté tiene 500 visitas es mía no por eso no te lo devuelven y te proponen una visibilidad si vos querés hasta más perversa de la que tenía anteriormente porque a mí también me hizo ruidito lo del memorial es decir esta idea de que la simbología la foto pueda tener existencia por fuera de la materialidad ¿si? bien ¿cómo estamos con la obra? estamos perfectos bueno entonces este panóptico del que arrancó en vigilar y castigar Foucault retomándolo a Ventan y todas las características arquitectónicas territoriales que tenían hoy dice ese panóptico está presente en muchas aplicaciones como por ejemplo lo que hablamos recién como Facebook como otros espacios en los que nosotros directamente no reparamos ni siquiera en un espacio de reflexión como para contemplar que es un espacio de poder ¿si? de micropoder ¿si? y entonces el panóptico al resignificarse al aplicarse en distintos espacios y en distintos contextos lo que plantea dice es una nueva anatomía política es decir ya definitivamente romper con la idea de que la soberanía es el poder del Estado que nos mantiene en orden ¿no? pensemos nosotros en nuestra ciudad pensemos en los barrios de nuestra ciudad si el concepto de soberanía podría llegar a funcionar como concepto del poder ¿si? todo todo Latinoamérica prácticamente representado en la ciudad el San Cayetano con los bolivianos los centroamericanos los chilenos primeros en el Newbury los peruanos todos los habitantes con los que nosotros compartimos todos los días nuestra ciudad ¿qué concepto de soberanía podemos hablar? ¿de quién es esta tierra? no existe es un concepto como como atemporal como histórico no existe como concepto de disciplina ¿si? lo que sí lo que sí existe son las otras formas de control las otras formas de control que son nuevas que se inventan todos los días que sirven para establecer algún tipo de disciplina que básicamente es funcional a este momento histórico que estamos viviendo ¿si? ahí aparecen los medios con sus nuevas formas de disciplina ¿si? no aparece aparece en los policiales ¿si? paraguayos asesinados en el San Cayetano después de una gresca rociada de alcohol paraguayos borrachos se matan en el San Cayetano le hace es decir nuevas formas de la disciplina condenados al fondo a la extensión de las 1008 nuevas formas de la disciplina pero no la soberanía ¿si? entonces son esos tres los ejes que hay que entender como las nuevas formas de la disciplina hay una hay una inversión funcional de las disciplinas dice Foucault ¿si? es decir las disciplinas deben ser las disciplinas deben ser constituidas para un fin determinado y ese fin determinado es la dominación de los otros cuenta ahí Foucault la historia de la locura yo les voy a terminar con eso cuenta ahí que la burguesía que es quien toma el poder en la modernidad encontraba en la locura un absoluto problema y por eso la burguesía moderna es la que encierra a los locos ¿por qué? porque la disciplina debe funcionar para que haya mayor producción económica para que haya mayor control de los sujetos para que haya mayor orden debe tener un fin concreto y como los locos eran disfuncionales alteraban el orden la burguesía moderna es esa forma del poder que crea los manicomios los aparta los separa los interna pero no solo con los locos ¿quiénes otros no son funcionales para la burguesía capitalista moderna? los delincuentes entonces ¿qué hace? crea las cárceles crea las cárceles ya lo había explicado Durgen tu amigo Durgen tu amigo Durgen cuando explicaba las formas del control de la división social del trabajo las formas del derecho represivo y restitutivo yo lo había explicado él entonces crea las cárceles ¿quiénes tampoco son funcionales a la burguesía? ¿y qué crea? muy bien ahí están asinados en los hospitales ¿quién más? eso los adultos mayores tampoco son funcionales porque no son productivos entonces ¿qué hay que hacer con los adultos mayores? internarlos en los asilos separarlos cada uno en un lugar ¿sí? claramente diferenciado entonces ahí sí que me queden los que sirven los cuerdos los que tienen fuerza de trabajo los que producen ¿sí? porque para poder disciplinarlos vamos a utilizar ahí sí todas las instituciones que tengamos a mano ese es el el fin concreto de las instituciones disciplinar a los sujetos lo vamos a hacer a través de la institución lenguaje lo vamos a hacer a través de la institución escuela ¿sí? a ver que la escuela haya llamado a los padres de Joaquín no solamente es una sanción para Joaquín básicamente es una sanción para los padres les están diciendo a los padres que así no como dice Mirta así no los disciplinan los disciplinan a los padres a través de Joaquín le dicen fíjense que están criando ustedes porque este no es un modelo que vaya con la institución entonces los padres se cuestionan che ¿qué hicimos? eso de vuelta ¿qué hicimos? ¿qué no habremos hecho bien? nos vuelven a llamar está en tela de juicio la personalidad de Joaquín esto ¿qué salen a hacer los padres rápidamente? muy bien van a buscar otra institución que les faltó a ustedes la medicalización de la vida no Joaquín habla mucho ¿y qué le damos? y un no sé clonazepam no voy zarpado Joaquín Joaquín dormía todo el fin de semana entonces eso están hiperactivos se mueven mucho ¿qué hacemos? ¿qué hace la medicina moderna? lo calma de nuevo lo disciplina eso se llama la medicalización de la vida ¿querés? son hasta de venta libre hoy ¿no querés que un médico te lo que te lo prescriba como era antes? vas a una farmacia y decís ¿me da algo para bajar un cambio? vos mismo lo haces hay una autodisciplina de la vida moderna que aparece a través de esto que él llama una palabra que la puse textual porque me llamaba la atención él la denomina enjambrazón de los mecanismos disciplinarios lo entiende como un enjambre de disciplinas que automáticamente antes nos la establecía otro y ahora dice 1976 y ahora nosotros mismos nos la autoimponemos ¿sí? la medicalización a ver hay un montón millones de personas que se automedican por ejemplo eso es una forma de autodisciplina ¿sí? y que implica quedarse en un mundo absolutamente móvil líquido en un lugar quietito ¿sí? en un espacio controlado en un espacio que no genere ruido eso implica que nosotros hemos internalizado que hemos interpretado que las hemos hecho nuestras y eso es lo que le parece interesante a Foucault hemos hecho nuestras las estructuras de la disciplina ya las tenemos adentro ahora vamos a salir vamos a caminar todos ordenados si si alguien se quiere zarpar en el ascensor automáticamente alguien se van a mirar nada más y el otro va a decir no ya estamos ni siquiera va a tener que decir una palabra el otro se va a quedar al costadito va a esperar que baje después van a salir van a ver una lucecita ahora les cuento van a ver una lucecita en la calle cuando prenda la de más arriba paren por las dudas pero cuando prenda la última pasen pasen quietitos tranquilitos va a llegar un autobús grande y esperen ahí para subir saquen algo y pongan algo en el en el colectivo siéntense o vayan con cuidado no tengan dudas que todo ese periplo que van a hacer va a ser un periplo en el que van a estar absolutamente controlados por él bueno vayan a leer con pasión Foucault que es extraordinario trabajemos que van a ser